No te prestes con la pelota, ven güera, güera ven, güera, vamos a llevar todo, vamos a llevar todo, cuidado, cuidado, una, dos, tres. Come papiño, come, güera, come, ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús, ay Jesús, ven güera, ven, güera, uno, dos, tres, come papiño. Ay, güera, 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 por respetar, Dios, ay Jesús, ay Dios, al abajo, ven, ven güera, güera pulgas, ven güera pulgas, y pepino pulgoso. Ay, 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 ay ¿Cuántos se me empulgan? A Pepino ayer le quité 3 pulgas. Y la Bravecto es cara. La de la güera salió en casi en mil pesos y la de Pepino en 600. Dinero tirado a la basura. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, niños? Ontan, ontan, ontan. Ontan, ontan, ontan. Órale, Pepino, quítasela, hijo. ¿Verdad?